Hola, mamá araña, ¿ya te fuiste? Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Nada por aquí, y nada por aquí tampoco. ¿A poco Granny se le olvidó poner objetos en este lugar? Pero tranquilos, yo ya vi de preparado ante una situación como esta. Y espero que ustedes hayan superado el miedo a estar andando por este lugar. Chicos, estoy cansado de... Ni modo mis chukilokis, anden con más precaución, no sean como yo. Les quiero dar las gracias porque ya somos casi mente 100.000 seguidores. Mil gracias chukilokis, pues mi anterior video de Granny tuvo mucho apoyo. Y recuerden que el próximo video va a ser Kase Animatronics. Y también voy a tratar de subir videos no tan seguidos, pues ya en la escuela me están dejando bastante clases y no me da tiempo de hacer dos cosas en un día y que estudio de tarde extendida. Pero no se preocupen, subiré videos de todas maneras, aunque sean dos videos o tres videos por semana. Modo serio activado. Ya chicos, día 5, es hora de ponerse serio, no pienso perder esta partida. Entrada exitosa. No manches, perdón señora. Pium, 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 pium. Por un demonio, lo que faltaba. Hubiese preferido la llave de la casa de juguetes, pero ni modo, si el juego me quiere hacer sufrir, me queda soportar. Joder. Gracias Dios, por fin encontré algo en esta porquería de desagüe. Ok, dejaré esto aquí, y trataré de cortar las cadenas. Vamos a ver que nos encontraremos donde la mini araña. Ay no parte, sé que no me va a tocar nada interesante. Pero me da intriga saber que me encontraré en el pozo. Oigan chicos, no hay una persona más feliz que yo actualmente. Me falta encontrar la playhouse para saber que esconde esa misteriosa estructura. Puesto que el candado cayó, la granola vendrá. Pero yo tengo mis truquitos, jiji, jiji. Pium, pium. Chicos, nada más me falta quitar el candado y buscar el osito, digo buscar el osito porque desapareció. A veces cuando un item desaparece siempre lo puedes encontrar en el patio, pero al parecer el osito desapareció del universo de Rally. Mucho, mucho más tarde. Oso de mierda como diablos llegaste hasta acá, no se puede negar que en este juego pasan demasiadas cosas anormales. Ven Brandy, sé que te llenas de odio cuando agarro el osito, pero como yo te he soportado los batazos, ahora por favor controla tu ira. No manches, pero en esta casa todos se vuelven locos por un puto oso de peluche. Ahora tengo que aprovechar, ¡corre! Ya estoy a salvo. Adiós mis chukilokis, espero el video le haya gustado, nos vemos el sábado o domingo. Adiós mis chukilokis, espero el video. Adiós mis chukilokis.